Para las próximas elecciones generales, el Censo Nacional Electoral quedará en 6.047.000 votantes, lo que implica unos 53.000 electores menos en relación a las proyecciones del Tribunal Supremo Electoral. También puso a disposición a la ciudadanía hondureña el Censo Nacional Electoral Provisional para las elecciones generales del 2017. Si estás interesado, puedes ingresar a la página del Tribunal Supremo Electoral. En la página le aparece un cuadro donde pide que consultes tus datos y verifiques si estás habilitado o no habilitado para ejercer el sufragio siguiendo los siguientes pasos. Número 1. Digita tu tarjeta de identidad sin guiones. Número 2. Haz clic sobre el botón consultar. Una vez que ingreses tu número de identidad, aparece tu nombre y te indica si estás habilitado o no. Además, indica el nombre del centro de votación y la colonia donde le tocará ejercer el sufragio. El tribunal hace hincapié que si encuentra alguna inconsistencia, la población se aboque al registro civil de su localidad para presentar el reclamo.